Y que es en beneficio de ellos, y que es en beneficio de la educación de estados como para que muchos se lo merecen los jóvenes, las niñas y los mayores. Entonces, nosotros estamos en polarización, los convocatorios que agradecen a las aulas, nosotros hacemos lo que nosotros queremos. ¿Siempre ya lo conseguimos, secretario? Siempre lo ha habido, nunca lo vamos a cerrar, pero no es así como vamos a salir adelante. Vamos a salir a partir de encuentro, de una relación respetuosa, de ver qué es lo mejor. Lo mejor es construir, lo mejor es que ellos se sigan preparando, que tengan mejores condiciones para llevar a cabo su desarrollo y su producción, que se tengan mejores escuelas, entonces ellos pueden estar mejor en el camino. Es el único camino. Gracias.